Buenas tardes Buenas tardes a todos Espero que mucha gente vea este video La verdad Me iba a poner a transmitir un rato Me iba a poner a transmitir un rato Pero Me puse a pensar Una molestia que tengo Una molestia en esta ocasión De lo que está pasando en el país En la mañana estaba Escuchando ahí, no sé en qué programa En el 8, en el canal 8 Y varios programas han pasado Muchas ayudas De que ayudan a eso, ayudan al otro Y que están ayudando a todos los que en este tiempo Están feos de billete Platica Para sostener la familia Para Bueno, para ayudarle Y quise tocar un punto Antes de ponerme a transmitir De que me tiene incómodo Porque Nadie se acuerda de los DJs Todo el mundo dice Que los trabajadores independientes Y esto y el otro Y aún no lo hacen a un lado Discúlpeme Pero A quienes llegue este video En realidad nosotros también Somos una gran masa De este país Y voy a hablar específicamente Esta vez voy a hablar De los DJs De los padres O sea, de la gente que tenemos 20, 27, 28, 30 Hasta 40 años De vivir de esto De poner música En las salas De música En los bares De poner música Con las discotecas En las fiestas En todo O sea, realmente A nosotros Nadie nos llama Nadie nos toma en cuenta Pero somos Trabajadores independientes No hablo De un montón De chamaquillos nuevos Porque esos hoy Están sentados en la sala Viendo películas Y diciéndole a papi A mami Me lleve plata Los DJs La mayoría De los DJs nuevos Hablo de nosotros De una gran gama De una gran Masa de DJs Que tienen familia Que pagamos luz Pagamos teléfono Y no mi teléfono El teléfono de mi doña El teléfono del chamaco El teléfono de mi hija Que pagamos Algún préstamo Que alguien nos debe Algunas cuenticas Entre compas Que nos debemos Y nadie nos toma en cuenta Han tomado en cuenta Y vi que estaban Haciendo una vara Para los artistas nacionales Los cantantes Que ganaran una platica O algo así Escuché Que puta Yo me puse a pensar Y a nosotros Que nos da Ni mierda Nosotros también Somos colaboradores Nacionales Y somos cientos Para no decir miles Y yo Solo yo Conozco cientos De compas Veteranos Que tienen la familia Y que siempre hemos vivido De poner música Somos los Dijokis No nos ven como artistas Pero en realidad Debiéramos de entrar En esa gama de artistas Somos Trabajadores independientes Porque compramos Arroz, azúcar Pagamos todos los medios Luces, agua Todos los medios Pagamos todo Igual en este país Que todos Pero como no tenemos Una carta de referencia Porque no podemos Brindarles Que pagamos seguro No le podemos brindar De que tengamos un patrón Señores Pero también somos Gente que vive Y mantiene familia ¿Qué hay para nosotros? Nada Vivimos de los eventos De los De los Bailes El que El que conoce un DJ Bueno hoy en día Es como una moda Verdad Pero realmente Esto es un don Es un don Para que nos vean Como artistas Pero para nosotros No hay nada Y como les digo Somos cientos Que tenemos familia Y ya llevamos un mes Que nos quitaron Los eventos Algunos se arreglan Una computadora Por allá Y se gana Diez mil colones Algunos Algunos no tienen Otra cosa que hacer Solo DJs Yo Soy Jefferson Rosales Desde 1994 Solo trabajo en esto Siempre me ha mantenido Eso Algunos dicen Que eso es una vagancia No señor Es un trabajo Y ya como yo Como yo Hay un montón Que ahorita estamos Desesperados Porque hay ¿Quién nos va a ayudar? ¿Qué nos vamos a hacer nosotros? Nos quitan los eventos No podemos salir A hacer un evento No podemos hacer nada Ahí a nosotros Nos mataron Pero escuché Que a los artistas Sí A los artistas Nacionales Ellos les van a hacer algo Ahí escuché Yo no quiero entrar en tema Pero para que alguien Que vea este video Me explique O diga Que va a hacer Con la parte de nosotros Que nosotros Somos artistas Porque ponemos todo Ponemos todos los ritmos En una fiesta Y hacemos bailar Y gozar Hasta usted Hasta usted Que es abogado A usted O sea Nosotros Tenemos una profesión Que Que pone a bailar Los profesionales Entonces estamos arriba Porque ninguno De los profesionales Que les ayudan hoy Puede hacer Lo que nosotros hacemos ¿Me entiende? Entonces ¿Por qué no nos ven Como alguien Que necesita también Una pequeña ayuda? No estoy llorando Porque más de un care Va a salir Ya y mega llorar No Pero estoy representando Y pidiendo Que alguien vea Y asocie Lo que está pasando También para nosotros Porque yo vivo De la música Vivo de los eventos Que haga Vivo de los bares De donde me llaman Y puedo citar Montones y cientos De bares Pero eso no A las leyes Eso no les importa Porque para ellos No somos nadie Somos una gran fuerza En este país Que trabaja Que compra Que vive el día a día Y nos quitan los eventos Nos quitan todo esto Y esto no es solo un mes Se va a ir un pichazo De tiempo Y que vamos a hacer Si no podemos hacer Ni arepas Ni nada Para salir a vender Porque no nos dejan salir Yo quiero que este video Lo hagamos viral Compañeros y colegas Todos Porque alguien Tiene que llegarle Este video Y puta Manda huevos Somos ticos Costarricenses Y no nos mandan Ni una bolsa de arroz O sea Somos costarricenses Papá Y vivimos para nuestros artistas Y vivimos para nuestra gente Los divertimos Los hacemos llorar Reír En 15 años En machimón y todo Pero los diyokis No somos ni mierda ¿Qué vamos a hacer? Los diyokis También estamos en este país Y sin eventos No podemos sostener Nuestras familias Sin eventos Y sin poner música No podemos pagar la luz Ni podemos pagar el agua Ni podemos comprar Ni podemos nada Porque no tenemos eventos Muchas gracias Voy a ver si transmito Y si facebook No me corta la transmisión Para quitarme el estrés Pero en realidad Me duele la cabeza El estrés ya ¿Qué vamos a hacer? No solo yo Como digo Los diyokis Los diyokis Los diyokis Los diyokis La mayoría Están sentados Porque los papi y mami Los mantienen ahorita Pero los veteranos Los que tenemos familia Y los que trabajamos Con los videos ¿Qué vamos a hacer? Nadie nos puede ayudar Aunque sean préstenos Y cuando veteamos Pagamos Alguien que vea Esta vara Y diga Puta si esta gente También Colabora con el país Pagando toda la madre Que quieran subir Y bajar ¿Qué nos toca? Pagar igual Somos alguien En este país Y somos un montón Y de nosotros Depende Muchos Muchos más Muchas gracias Buenas tardes Y sigamos siguiendo Las normas A ver que esto Pase rápido Se les quiere un montón Y los que les caigo mal Pues Pasen la hoja Nada más Buenas tardes Bendiciones para todos DJ Mega de Costa Rica Jefferson Rosales Y ahí vamos a seguir Gracias por ver el video Gracias por ver el video